Atención, tumba en la elección del presidente del Senado, Roy Barreras. La determinación fue adoptada este jueves por el Consejo de Estado. Se trata de un congresista clave para la bancada de gobierno del presidente Gustavo Petro. En una decisión adoptada este jueves por la sección quinta del Consejo de Estado, fue anulada la elección del Senado Roy Barreras del pacto histórico como congresista, debido a que incurrió en doble militancia. Según el alto tribunal, Barreras incumplió su deber de renunciar a su curul por el partido de la U 12 meses antes de la fecha de inscripciones para las elecciones del Congreso para presentarse por otra colectividad, en este caso el pacto histórico. A través de Twitter, Barreras dijo que cayó en combate, y si bien aseguró que los fallos de la justicia se respetan, en este caso son injustos. En esa línea anunció que interpondrá una tutela para tratar de restablecer sus derechos. Seguiré cumpliendo mi deber hasta tanto sea notificado. Interpondré inmediatamente una tutela para restablecer el derecho de mis electores. Anticiparon mi retiro médico anunciado hace seis meses unos días. Detrás de todo hay una novela judicial. El caso se remonta a octubre de 2020 cuando Barreras, entonces senador del partido de la U, anunció que partía a cobijas con esa colectividad. Sin embargo, la renuncia no se concretó y Barreras, así como el hoy embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, fue notificado en noviembre por el partido que fue expulsado. Dicha maniobra, que en su momento algunos consideraron una jugadita a tres bandas de barreras, le permitía a Roy seguir con su curón, pues en plata blanca no renunció sino que fue expulsado. No obstante, el Consejo de Estado evocó leyes relacionadas con el fortalecimiento del sistema de bancadas y la disciplina de partidos para justificar la decisión. Además, precisó que la expulsión de Barreras del partido de la U no lo eximía de su deber de renunciar a la curul en el plazo constitucionalmente establecido. Pese a la decisión del Consejo de Estado, Roy Barreras no saldrá de su cargo inmediatamente, según explicó el organismo. La decisión queda firme y toma efecto una vez él sea notificado. En vista de que la decisión se tomó en la sala de hoy, la otra semana quedará notificado a más tardar, explicó una fuente del Consejo. La decisión de la Alta Corte, cuyo ponente fue el magistrado Pedro Pablo Vanegas, es de única instancia y, por ende, Roy Barreras no tendrá derecho a ningún recurso. En poco más de ocho meses del gobierno, e inclusive durante la propia campaña que llevó a Petro a la presidencia, Barreras se ha convertido en una ficha decisiva. Justamente dada su relevancia, fue el elegido por Petro para tomar las riendas del Congreso durante el primer año de gobierno y apenas este jueves. Durante la discusión del Plan de Desarrollo, Petro lo agradeció por su gestión en el trámite de la hoja de ruta del Ejecutivo durante los próximos cuatro años.